Chaco, elecciones en Gansedo ya tiene nueva electa, la candidata del Frente Chaqueño se impuso en las elecciones con el 58,01% de los votos. Adriana Nomí Esteciotti triunfó este domingo en las elecciones extraordinarias por la intendencia de Gansedo y completará así el mandato del fallecido Carlos Corobaychuk. La candidata del Frente Chaqueño obtuvo 2.047 votos, es decir, el 58,01%, en tanto Homero César Hernández de la corriente expresión renovadora logró 1.318 votos, que es el 37,35%, mientras que Pedro Gorocito de Juntos por Gansedo sacó apenas 164 sufragios, el 4,65%. Además, con una participación del 77,52% del padrón, hubo 29 votos en blanco, 16 nulos y 6 recurridos según el escrutinio provisorio.